La Asociación Humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina anunció la restitución de la identidad de Marcos, hijo de Rosario del Carmen Ramos, secuestrados a principios de 1976 durante la última dictadura militar argentina. La búsqueda comenzó en 1999 cuando uno de los mediohermanos por parte materna, Ismael, denunció ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad que él también fue secuestrado junto a sus familiares y que después de haber logrado escapar y vuelto con su familia paterna, no supo nada más de ellos. El titular de la agrupación Estela de Carlotto celebró la restitución de la identidad de otro nieto que en el momento del secuestro tenía cinco meses de edad. La investigación avanzó cuando en 2013 el gobierno recibió información sobre un joven que podría ser hijo de desaparecidos, que habría sido apropiado por una persona imputada por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Tucumán y Marcos aceptó realizarse voluntariamente los exámenes de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Camilo, otro mediohermano de Marcos, expresó su agradecimiento infinito. Nos permitieron conocer parte de nuestra historia, parte nuestra que nos hemos conocido a través de Marcos, estamos armando nuestro álbum. Abuelas de Plaza de Mayo estima que cerca de 500 bebés fueron robados a sus padres por la dictadura, que además hizo desaparecer a cerca de 30.000 personas, según datos de las Organizaciones de Derechos Humanos.